Todavía es pronto, la verdad que son momentos todavía de recapacitar, asimilar un poquito. Piensa que son muchísimas ilusiones puestas por muchísima gente, directivos, aficionados, nosotros. Son días de estar tranquilos, de arroparnos por nuestra gente más querida y pasar esta semana un poco de luto, como se suele decir, para intentar tomar ilusión otra vez para las siguientes temporadas. ¿Se dan muchas vueltas a la cabeza si hubiera hecho esto, si hubiera pasado lo otro? No, solo que creo que fue duro, de la forma que se perdió en el minuto que nos metieron el gol. De la forma que fue, yo creo que al igual que en la primera ronda, somos conscientes que el Córdoba fue superior que a nosotros. Yo creo que en esta eliminatoria el Poli y Egido no son mejores que nosotros, pero quizás, bueno, la suerte ha acompañado a ellos, no a nosotros, y hay que asimilarlo. Ahora, como te digo, son momentos para estar tranquilos, aunque no quieras, siempre vienen flashes del partido, de por qué ha pasado lo que pasó, si teníamos equipo para más, pero bueno, ahora queda, como te digo, estar tranquilos, relajados, pensar en frío y después tomar decisiones. La pregunta que se hace todo el mundo, ¿cuál es el futuro de Antonio Robles? Pues sinceramente, ahora mismo no lo sé, no lo sé, no te puedo, no puedo dar un, no voy a seguir, porque los que amamos tanto este deporte, al final es como una droga, cuando he estado hundido, pero a la semana, ilusiones nuevas, proyectos nuevos, cuentan contigo, al final puede ser que te ilusiones y des un paso al frente y continúes. Pero a día de hoy veo complicada mi continuidad, al menos como jugador. Es complicada tu continuidad, al menos como jugador, ¿dejas una puerta abierta a lo mejor para enrolarte en el cuerpo técnico? Sí, como te digo, a ver, en un principio el fútbol ha sido todo, me lo ha dado todo, todo lo que tengo. He conocido muchísima gente, gente maravillosa, que forma parte de mi vida, y no me gustaría dejarlo así. Entonces sí que en un principio, ya te digo, hay que pensarlo bien, estar tranquilo ahora, disfrutar un poco también de la familia, de uno mismo también, pero sí que me gustaría continuar enrolado en el fútbol, claro que sí. La última, Antonio, estás trabajando con el Lorca Club de Fútbol Base, con los más pequeños, ¿te gustaría en un futuro a lo mejor llevar la dirección deportiva de ese equipo o no? Bueno, no sé todavía lo que pasará, como te digo, todo lo que venga relacionado con el fútbol estoy abierto. A día de hoy quizás no quiero hablar nada de este tipo de cosas, porque no quiero saber nada de fútbol, pero seguramente de aquí a unos días estaré encantado de escuchar a todo el mundo e intentar hacer lo mejor posible para mí y para el resto de la gente.